Bueno, voy a cantar un poema que yo aprendí en mi infancia, Yago Bajaili, un poema de cabecera, el tío Raúl, escribió en el año 1941, me enseñó muchos valores étnicos, y que viene a ser la música en el año 70, comenzó los 70, Romance de la Niña. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 ¡Gracias!